¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! ¡Guerra! ¡Guerra la guerra! Todo fuerte ataca el delito, las armas andan por el pueblo De raya el corpón, venan a los asesinos Guerra en el mundo, la guerra en el capital ¡Guerra en el mundo! ¡Guerra! ¡Guerra! Nacionalismos, odio racial, el suicidio es alimentado Para que las mayores retras mueven su triste papel Patatas aplanadas de los balones de la burguesía Fabricantes, traficantes de armas, enriquecidos por Pines de niños asesinados e inmutilados Mujeres violadas y humilladas, muertos de poza Concentes siniestras, con sangre inocente, la tierra quemada Y corren pañanos a su lotera ¡Somos héroes! ¡Por el dinero! ¡Por el poder! ¡La economía! ¡La sangre! ¡La sangre! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡La sangre comprimida se lucha por su libertad! ¡Guerra a la guerra! ¡Guerra a la guerra! ¡Guerra a la guerra! ¡Guerra a la guerra! Gracias.